Les platico de qué se trata la película Es por su bien. Es una película mexicana, comedia. Clara anda ensayando su discurso del aniversario de 25 años de casado, y en eso llega Nena, otra de las cuñadas, y le dice que dónde están sus toppers, porque como ella tiene toppers, le dice que dónde están, pero Clara le dice que lo único que le importa ahorita es ensayar su discurso, y luego llega la otra cuñada que se llama Mati, y le reclama a Clara de que por qué en el jardín la pusieron, quién sabe hasta dónde, y le dice Clara, pues es que estás con mis padres, pero bueno. El caso es que se enojan todas, ¿no? O sea, de que Nena quiere sus toppers, Mati quiere que la pongan en otro asiento, ¿no? Total, ya sale al jardín para dar el discurso, y llegan las invitadas y se empiezan a quejar con Clara que por qué fue jardín, que mejor no hubiera hecho la fiesta en un jardín, que por qué se le encajan los tacones a una de ellas en el paso. Entonces el caso es que todos empiezan a quejar y le empiezan a criticar, y entonces ya se sube ahí como al tipo escenario, ahí como para dar su discurso, empieza a decir, no, que los 25 años de casados, etcétera, etcétera, y en eso dice que su hijo Ernesto ya se va a casar con su novia. Ella está muy contenta, pero en eso Ernesto se para en Friega y le dice a la mamá que no se va a casar, y entonces para Clara casi le da un infarto, porque ¿cómo que no se va a casar con la que era su novia? Le dice Ernesto que él ya tiene otra novia. Luego después cuando Clara conoce a la novia de Ernesto, se llama Diana, no le cae en gracia porque es una chica que en una manifestación del 8 de marzo se puso a grafitear o a, no sé, a pintar un monumento, y entonces la detuvieron, entonces Ernesto la conoció ahí, en fin, y a partir de ahí se hicieron novios, ¿no? Entonces Clara no le pareció esta chica que anda en manifestaciones, casi casi le parece nefasta la nueva nuera, ¿no? Y luego después nena que ve a su hijo Guillermo, un adolescente, muy, sí, de 16, 17 años, que no sé cuánto tiene su hijo, ahí con su noviecita también de la escuela, con mucho besuqueado, mucha intimidad, entonces a nena no le parece que su hijo adolescente tenga tanto contacto físico con la novia, entonces tampoco le agrada. Luego por otro lado Matis, que es una mujer viuda, que vive con su hijo Fernando, no le quiere confesar Fernando que tiene una nueva novia, porque había terminado con la que Matis había conocido, pero no le dice quién es su novia, y entonces Matis en el trabajo le empieza a preguntar a las demás personas, bueno, a sus compañeros de trabajo, que cómo puede saberle de la vida de su hijo, que antes le contaba todo, pero ahora no sabe quién es la nueva novia de Fernando, en fin. Total que después Matis en un restaurante está esperando a su hijo, y llega un niño, le empieza a hacer como trucos de magia, llega la mamá del niño, a Matis como que empieza a entablar así como una buena conversación, no, que mira, que no sé, como que le cae muy bien la señora y el niño, ¿no? Pero cuando se entera curiosamente, o bueno, coincidieron, que llega el hijo de Matis Fernando, resulta que la novia es la que tenía el niño, bueno, la que tiene el niño, que esa fue la que conoció en el restaurante, y a Matis ya no le parece que su hijo ande con una mujer mayor y una madre soltera, entonces ahí ya a partir de ahí también se enoja, el caso es que Clara les pide a Matis y a nena que hagan un plan para que sus hijos terminen con sus novias, en un principio ni Matis ni nena aceptan, pero cuando se da cuenta Matis que Fernando se está muy bien involucrado con la novia, nena está, ve que su hijo se la pasa ahí en el cuarto o escondidas y todo haciendo quién sabe qué cosas con la novia, y sobre todo que una vez el maestro les está explicando, les está dando un discurso, que miren los chavos cuando están así como despertando la sexualidad y todo ese rollo, pues que hablan con ellos como que para que sepan lo que estén haciendo, no cometan errores, entonces ya nena como que se empieza a preocupar de que su hijo adolescente anda haciendo quién sabe qué cosas, y entonces ya después ya deciden las tres hacer un plan para que los hijos terminen con las novias, entonces, por ejemplo, Clara hace que la chava esta, la que es novia de Ernesto, pues de alguna manera se terminen y todo, pero de hecho hasta se van a casar, luego el día de la noche antes de la boda, tanto Clara, nena y Matis se llevan a la novia esta Diana, la novia de Ernesto, se la llevan a emborracharla, la mandan en un camión, quién sabe hasta dónde, para que ya ni llegue a la boda, entonces Ernesto se siente muy mal porque no llega a la boda, eso de la boda pasa después, primero Matis también hace que Fernando termine con la novia o la novia con Fernando, porque Matis visita a la novia en su departamento, le dice que pues que Fernando quiere tener a sus propios hijos, pero no se lo quiere confesar a la novia, o sea, le inventa un choro para que Matis este, o sea, como que para convencer a la novia de que termine con Fernando, ¿no? Por otro lado, nena le pide de favor a sus cuñadas que le hablen a la novia de Guillermo, de Memo, y le diga que cuánto quiere por este, porque se separe, ¿no?, de Guillermo, entonces la chavita bien abusada le dijo que le diera 10 mil pesos, y ahí van las tres mujeres con unas máscaras súper ridículas a darle los 10 mil pesos a la chavita, y después cuando nena habla con la chava, se da cuenta, o sea, cuando está un día en la casa la chavita, esta la novia de Guillermo, pues le dice la novia a la mamá, o sea, nena, que sabía que le dieron los 10 mil pesos a sus cuñadas, que bien que sabía que todo el rollo que hicieron, o sea, resulta que las tres novias de los hijos, de las señoras estas, sabían todo lo mal que estaban haciendo para separarlos, entonces, pues, sí se habían separado, pero acaban peleándose también los hijos con sus madres, porque ya se dan cuenta todas las cosas que hicieron, o sea, Ernesto, mejor así que se pelea un buen conclaro con su mamá, porque imagínense que a su propia novia la emborrachó para que no llegara a la boda, pues también se pasó, la verdad es que sí se pasaron, ¿no? Entonces, después las tres señoras se sienten súper mal por haber hecho que sus hijos se pelearan con las novias y terminaran, entonces ahora quieren hacer que se contenten y pedirles una disculpa, y ahí van las tres ridículas a disculparse con las nueras, en fin, la película, honestamente, nefasta, sí acaba logrando que se vuelvan a contentar los hijos con las novias, de hecho, Ernesto sí se acaba casando con su novia, y Fernando va con su novia y Guillermo va con su novia, todos van a la boda del Ernesto y ya todos felices y contentos, ¿no? Pero la película está súper absurda, súper ridícula, actuaciones pésimas, no me pareció ningún personaje, yo me identifiqué porque me cayeron tan mal todos, o sea, las mamás, las nueras, hasta los esposos vuela de idiotas todos también, o sea, el esposo de Clara y el esposo de Nena, porque Matis, pues, es viuda, ¿no? Pero las tres sobreactuadas, un guión bastante baboso, yo no sé de verdad cómo esperaban que uno tuviera gracia, o sea, que a uno le diera gracia esta película, porque no tienen ni media escena que me haya dado risa, porque está absurda, está nefasta, no pierdan su tiempo en ver esta basura, porque es una basura la película. Yo no sé por qué el hijo de Eugenio Derbez, este José Eduardo Derbez que hace el personaje de Ernesto, todas las películas en donde lo veo es la misma actuación, plano, 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 o sea, parece que lo estoy viendo en una entrevista, o sea, porque a José Eduardo Derbez lo entrevistan y actúa igual, o sea, no tiene sus matices de nada, o sea, todo es plana su actuación, de verdad, pésima la película, no me gustó, no pierdan su tiempo y nos vemos para la próxima. Bye.